Primera situación, ahí está. Toledo, dividida. Acá va a ir a presionar, va trotando, poca convicción en la presión. Acá recostado por izquierda, se frena, camina, se acomodan todos los rivales, dos por hora. A ver esta, arriba de cabeza bien, está bien de cabeza, dividida, pero dentro de toda no. A ver esta, bueno, no logra desprenderse, le cometen falta, creo que fue la única falta en su perjuicio. A ver acá, abre por izquierda, se arrima de nuevo, recibe, levanta cabeza, centro defectuoso. A ver esta de Toledo, para atrás. Abre hacia el costado, creo que, bueno, dividida, pero la intención era buena. A ver esta, para atrás. Bueno, acá no pudo ganar, por arriba. Seguimos con las imágenes, seguimos con el rendimiento del 9 de Atlético. Ahí se queda caminando, mirando el panorama. Miren, Leonardo Heredia va a tratar de presionar y recién, recién se arrima Toledo. A ver esta. Bueno, acá problemas de control, enormes problemas de control. Acá va a buscar, bueno, le rebota, va larga hacia el costado, se frena, se apoya y descarga para atrás, otra vez para atrás. Mucho para atrás, eh. Acá arriba, la baja bien. Esta la baja bien, de cabeza. A ver esta, bueno, también toca bien ahí. A ver esta Toledo, para atrás otra vez. Lento y para atrás. A ver esta. Bueno, puso tan mal el pie. Horrible, definió. Estas son las más graves. Acá la baja bien. A ver qué más. A ver ahí trata de aguantar, no puede aguantar. Pierde. A ver acá. Ahí aguanta bien, gira. La abre por izquierda. Y acá salta, no sé, saltó para abajo, ahí no va bien arriba. A ver esta, no puede aguantar, otra vez la pierde. Es muy lento a la hora de aguantar. Bueno, ahí está, un resorte en el pecho, no puede aguantar tampoco. A ver esta. Choca. Tira, tira un taco dividido para cualquier lado. Improductivo también. A ver esta arriba. No, no salta. ¡Uy! Horrible, le pega otra vez. Pum, para arriba dividida. Sin embargo, bueno, la recuperó el de Atlético ahí. A ver esta. Bueno, ahí no podía ganar. Sí, a ver esta. Toledo. ¡Uy! Le rola la pelota. Mal control y luego le rola la pelota. A ver esta. Bueno, cabezazo defectuoso. Y eso que tiene dos metros más o menos. A ver esta. Bueno, pone el pie y se auto pega en su propio pecho. Y acá abre las piernas y la deja pasar. En vez de tratar de capturar, girar y pegarle al arco. Vas perdiendo, ya termina. Ahí está. Pasó entonces. Bueno, así pasó el enfoque. Espere, muchachos, no se vaya, Erick. Blamino, espérenme. Espérenme, ya los escucho a ver qué opinan. Y si se van a inmolar, cómo se vienen inmolando. Acá tengo algunos números. Acá tengo algunos números. Por ejemplo, 28 participaciones. Todas. En total fueron 28 las participaciones. Las pelotas que tocó Toledo cuando estuvo cerca, digamos. Tengo algunos números llamativos. Pases para atrás. Pelota para atrás, cuatro. Pelotas divididas, tres. Pases bien de cerquita nomás, tres. Faltas en contra, una nomás logró. Malos controles y pelotas perdidas, tengo cinco. Cabezazos en el área mal, tengo dos. Y eso que es grandote. Y esto es lo más grave y lo más importante. Definiciones. Horribles. Muy malas. Tengo tres. Tres definiciones pegándole horrible. Ustedes vieron. Pegándole horrible. Y estas son las cosas que hizo. Que hizo mal. Porque también hay que hablar de los pecados de omisión. Lo que no hizo, lo que dejó de hacer. Es delantero. Desborde, cero. Ningún desborde. Gambeta, cero. Ninguna vez gambetió. Cabezazo, y eso que es grandote en el área, a favor, cero. Cabezazo, bien, digo, en el área, cero. Pases gol, asistencia. Pases gol para los compañeros, cero. Entonces, ¿qué defendemos, Cieliniquí? Por favor, hermanos, ¿qué defendemos? ¿Por qué bancamos tanto? Fíjense el nueve de los santiagueños. Mete un cabezazo entrando por el medio. Después, de movimiento rápido, resolvió ahí rápido el latigazo para el primer gol. Un nueve grandote también, eh.